La Hora de la Tierra Y ahora... ¡Ah! 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 Nada la noto sincera Lo que dure es lo, compañera A ella le llama a la patrona Dile a toda la gente barriando por la zona Un flopicante que no siempre se enamora Suele conocerla porque ella no anda sola A ella le llama a la patrona Dile a toda la gente barriando por la zona Por un flopicante que no siempre se enamora Suele conocerla porque ella no anda sola Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un máquina Un cristal de cinco en un cápsulo Y desde que salí Esto quieren repetir Pero ando en otra vez y ya me fui Y la guagua está de cinco Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb en vivo, nos vamos pa' un hotel Báilalo, muébelo, no te compare Ella es la patrona de todos y todos los lugares Fuego en su cuerpo con mucha amaldad Vale, eso es fuera, no eres de malo, vale Yo quiero que vengas a verme Yo quiero que me vengas a ver A ella le llama a la patrona Dile a toda la gente barriando por la zona Con un tropicante que los hombres se enamoran Sueles conocerla porque ella no es la sola A ella le llama a la patrona Tiene coraje, te va brillando por la zona Con un tropicante que los hombres se enamoran Sueles conocerla porque ella no es la sola Que tu sonrisa no se apague Que tu mirada no me pierda Quiero tenerte muy cerca Sigue soñando conmigo Que no nos separa Ya quiero perderme contigo Que tu sonrisa no se apague Que tu mirada no me pierda Quiero tenerte muy cerca Sigue soñando conmigo Que no nos separa Ya quiero perderme contigo Oh, 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 oh